Quisiera Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del banco ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos En los cuantos tragos me olvido de ella Porque como un loco la sigo queriendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas Que no quiero ser lo peor que he vivido de ella Porque como un loco la sigo queriendo Dime скажу